Don Felipe Rojas de Colombia pregunta, ¿qué puedo hacer después de haber caído espiritualmente y no siento el Espíritu Santo? ¿Qué le diría? ¿Pasó a Juan Carlos? Uno tiene que levantarse, eso es lo que le toca ahora. Sentir o no es una situación de, a veces puede ser de culpa, de reproche a sí mismo que se hace. El salmista David en otro pacto, en otro contexto, pidió a Dios que le creara un corazón limpio, que lo renovara. Y ahora en el nuevo pacto yo creo que tenemos que decirle Señor Espíritu Santo ven, límpiame, purifícame, devuélveme el gozo de la salvación. Se pueden perder ciertas experiencias porque la Biblia dice que se puede entristecer al Espíritu Santo. Usted tiene que ahora hacer lo que alegra al Espíritu Santo. Tenga comunión con Él, viva con Él, congréguese, reúna, alabe el nombre del Señor y verá como esa sensación inicial de un amor fresco que tenía usted por Dios lo va a recuperar. Pero tiene que decirse a usted mismo, yo ya fui limpiado, yo ya fui perdonado y tengo que seguir adelante. Porque si no va a estar viniendo constantemente sobre su mente la idea de que seguramente Dios no me perdonó, seguramente no he hecho bien las cosas y eso no es verdad. Porque dice la Biblia que Dios tiene las manos abiertas a recibir a aquel que se arrepiente y como padre recibe a sus hijos luego de una disciplina. Con ese tema Juan Carlos de sentir o no sentir porque bueno la palabra dice el evangelista Juan que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo, Jesús hablando ahí en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y a veces las personas, no sé, como que el sentimiento de culpa a veces es más fuerte como poder experimentar o si es en realidad un sentir o como luchar contra muchas veces ese sentimiento para que más bien sea el Espíritu ganando esa batalla. De hecho Pablo cuando señala a una persona que se está portando mal le dice no sean muy ásperos con ello para que no le caiga tristeza sobre tristeza. Creo que tenemos que trabajar con esa área que Dios me perdonó, que yo fallé es cierto pero vuelvo al redil, vuelvo a la armonía, vuelvo a donde estaba y mentalmente tengo que superar de acuerdo a lo que dice la escritura. Yo soy una nueva criatura, Él puso en mi nacimiento, eso no se va a ir así porque así pero yo tengo que andar en santidad, tengo que andar en orden y seguramente por eso fue que cayó espiritualmente porque no anduvo en el orden de Dios. Pero hay que luchar, aquí sería palabra de Dios contra palabra que pueda venir a mi mente, que pueda ser dada por otros porque va a haber gente al lado suyo que va a cuestionar su restauración. Va a haber gente que va a decir no pero este no cambió o este no va a cambiar nunca. Yo sí creo que tiene que usted luchar con lo que dice la palabra, con lo que le dice Dios a su espíritu y con lo que usted dice con su boca. Pastor Alejandro. Pastor Alejandro. Yo creo que hablando de sentimientos porque él dice que siente que ha caído o que no está en su nivel espiritual, hablando de sentimientos tiene el mejor de todos, que es consciente de que cayó, de que no está en el mismo estado en que estaba antes y ya ahí ya empezamos ganando. Lo peor es no tener esa conciencia, sería más grave si estuviera en un estado deplorable espiritualmente o bajo y no fuera consciente, pero ahora es consciente de ese estado y ya ahí desde mi punto de vista ya empezamos bien porque existe una conciencia de su condición y si está haciendo la pregunta es porque quiere salir de ahí, quiere avanzar, quiere seguir adelante y ya estamos por un buen camino. Solo ese buen deseo de ser consciente y de ver qué hacemos para superarnos y crecer espiritualmente ya empezamos con una buena nota.